¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a un siguiente ejercicio de After Effects. Voy a importar un nuevo vídeo. Lo jalamos a mi línea de tiempo y para este ejercicio vamos a volver a utilizar el rastreo de cámara en 3D. Quiero que observes mi vídeo. Observa el movimiento de la cámara. Vas a tener que realizar un paneo de forma circular, una media luna alrededor del personaje principal. Esto es para que el rastreo de cámara 3D pueda encontrar más fácilmente los puntos que nosotros necesitamos. Ahora hacemos lo siguiente. Selecciono mi vídeo, clic derecho sobre la capa y damos rastrear cámara. Recordamos que este proceso va a tardar un poco. Yo recomiendo que también este ejercicio no dure más de 15 segundos en esta ocasión. Vamos a esperar a que el rastreo de cámara se logre. Muy bien, pues ya terminó aquí el rastreo de cámara y ya sabes que podemos revisar por acá todos estos puntos de rastreo que aparecen a lo largo de la película. Ahora, para que podamos entender un poquito más fácil este ejercicio, vamos a dividir las vistas. Aquí abajo de la composición tienen una vista. Vamos a ponerle ahora dos vistas verticales y en la parte superior vamos a encontrar la vista de la cámara activa. Aquí se está viendo cuál es la que yo estoy seleccionando, es la vista de la cámara activa. Vas a encontrar unos pequeños triangulitos amarillos que me indican que tú estás en esta vista y en la parte de abajo vas a revisar que tengas la vista superior. Ok, entonces ahorita no vemos ningún cambio en la vista superior porque no hay ningún elemento en 3D. Bien, después de terminar el rastreo de cámara, voy a seleccionar cualquier punto del rastreo, no importa cuál, le vas a dar clic derecho y vamos a seleccionar crear sólido y cámara. Automáticamente vemos que la vista superior cambia porque ya hay un elemento en 3D. Si yo me alejo un poquito más y muevo mi línea de tiempo, vamos a encontrar por ahí una cámara que fue agregada y que está simulando el movimiento original de la cámara. Entonces fíjate mientras va avanzando mi cámara, la vista en mi vídeo original va cambiando según la posición de esa cámara. Ok, entonces aquí lo podemos observar. Bien, vamos a importar los siguientes elementos. Voy a importar unos naipes y los vamos a arrastrar para generar una nueva composición con las propiedades de esa imagen y lo voy a arrastrar, atención aquí, aquí abajito a este botoncito que dice nueva composición y suelto. Se va a crear una composición con las características de esa carta. Aquí no necesito dos vistas, solamente quiero una vista, de acuerdo, y aquí tengo el primer naipe. Necesito el segundo. Ahora arrastro la otra imagen del naipe que va a ir en la parte de arriba de mis capas. Ok, y atención, las dos capas van a ir en 3D. Muy bien, regreso a mi composición original y voy a arrastrar aquí adentro a la composición del naipe que acabamos de hacer. Esa composición es este icono de nueva composición. Lo voy a arrastrar hasta arriba entre las capas. De acuerdo, y nuevamente quiero que observen como en la vista superior que tenemos en la parte de abajo no se puede apreciar nada porque la carta todavía no está en 3D. Solamente la podemos apreciar en el vídeo original y que no se afecta por la cámara rastreadora. Entonces lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Seleccionas el naipe que acabas de arrastrar y activas el 3D. Quiero que observes como ahora en la vista superior ya podemos encontrar por aquí el naipe que va a interactuar con el ambiente en 3D simulado que nos da el rastreador de cámara 3D. Entonces bueno, ya lo tengo acá. Si tú haces una rotación de este naipe, voy a oprimir la tecla R y aquí en rotación Y vemos por ejemplo como no se ven las dos caras. Lo único que tengo que hacer para que se vean las dos caras como la de atrás y la de adelante es lo siguiente. Una vez que ya coloque los dos naipes en 3D, vamos a corroborar aquí. Tenemos la vista de esta composición en lugar de cámara activa. Vamos a poner una vista superior. Queremos corroborar que este naipe se encuentre realmente adelante de la parte trasera del naipe. Para que éste funcione no deben de estar pegados sino solamente se va a ver una carta o un solo lado. Entonces vamos a separar los dos. Así con que separes de esta manera es más que suficiente. Bien, si regresamos a la composición original, lo único que tienes que hacer es activar este ícono que dice para la capa de la composición, controlar transformaciones, para la capa vector, rasterizar continuamente. Bueno, simplemente lo voy a activar y nos vamos a dar cuenta que ya se ven los dos lados del naipe. Si yo comparo la posición de ese naipe según la cámara, vemos como esta cámara apenas está presionando el naipe. Fíjate como si yo lo muevo, se va moviendo también en la composición de la vista superior. Entonces lo único que vamos a hacer es ajustarlo. Primero lo hago un poquito más pequeño. Ahí está perfecto y lo vas a duplicar varias veces. Por ejemplo, este naipe puede ser que se te haga más fácil moviéndose en la vista superior. Vamos a colocar otro naipe hasta acá. Uno lo vamos a poner aquí en diferentes alturas. También podemos hacerlo. Este lo vamos a girar un poco. Voy a dejar nuevamente ahora una vista. Esta vista tiene que ser la de la cámara activa, ya que esta vista es la que se va a renderizar. Si nosotros previsualizamos, en este tiempo vemos hasta dónde está la cámara. Ya se movió y obviamente estos naipes ya no se van a poder encontrar. Vamos a volver a duplicarlos. Vamos a colocar todavía más naipes. Es por eso que la vista superior me ayuda bastante para dar una buena posición a mis elementos. Y previsualizamos. Entonces observa el movimiento que obtenemos. Como todos estos naipes, gracias al rastreador de cámara 3D, asemejan estar dentro de la grabación original. Y bueno, todo este ejercicio lo puedes hacer con elementos distintos. Fotografías, cartas, no sé. Demuestra ahí la creatividad para poner estos elementos en tu vídeo. Y bueno, suerte en el ejercicio. Nos vemos en el siguiente vídeo.